Padres de familia denunciaron acoso y abuso sexual en contra de un alumno de siete años por parte de tres alumnos de quinto grado en una primaria en la Gustavo Amadero. Manifestantes bloquearon la avenida 3A y camino a San Juan Ixtacala, en el norte de la capital, y exigieron la presencia de una autoridad de la Secretaría de Educación Pública para que les dé una respuesta inmediata en este caso. El bloqueo, por supuesto, causó problemas viales.